esta vuelta son de esta calle no la conocen este lo vamos a ir a salir allá al lado del aeropuerto la calle de san luís entonces aquí vamos a ir miren cómo está diferente antes era puro polvo esta calle ahora compartiendo con él así vamos en las vueltas y vamos a estar bien bonita la caída si ha sido siempre vueltas pero entre mapas para allá cuando ya el nivel sí pero está arreglado aquí vamos a llegando al nivel y hay fuego y pero mira que no venga el carro y te pasas para este lado dios mío bendito no está al otro lado ay señor de los cielos ay señor mío ay se acaba de agarrar el huevo ay vieron eso vieron eso así de San Juan Talpa vamos bajamos ay sí acaba de ser si calvo ay dios mollo va a agarrar y eso como lo pagan alguien tiró oh dios mío bueno 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 esto es en San Juan Talpa vamos bajando y aquí no no pasa eso no van a agarrar juego y por un poquito se pasa imagínate los contras de dinero pero el que pase de regreso ay sí ya no van a ya no van a poder pasar va creciendo se va a pasar peligroso si va a parar mire cómo se siente el vapor si no se apura no hay quién cómo van a ir a pagar eso si eso va a estar limpio nadie avisa ay dónde a dónde están los bomberos ahí viene un carro tienen que alisar que está en el barrio hay que decirles si ven los bomberos explica el señor pues sí pero ya va a llegar allí cómo va a pasar para darse vueltas para atrás no tiene que pasar el origen así como pasamos nosotros no pero el agüestazo que está dando ya mami una chispa de arriba ellos van de la orilla 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 bueno Iván lo puse para allá entonces aquí ya vamos bajando ya ya vamos a ver si vemos de aquí el juego que está pasando solo la humazón se ve va para arriba ese uno allá de arriba así es que aquí ya vamos bajando ya no salimos de las vueltas si lo grabaste si si yo aquí todas me metió ahí vamos pero bueno ahí nos pasó ese accidente que nunca habíamos visto un juego aquí pero peligro y vas a ver para dónde bueno aquí es que hay unos bomberos mire eso mire mami así es que bueno que no pase nada primero adiós aquí es siguiendo a San Juan tal tal así es que allí vamos a irnos a este lado así es que para este lado hay un aeropuerto en San Luis para el lado de San Luis aquí compartiendo pues este recorrido lo voy dejando bajando las puestas de Talpa y ahora San Luis Talpa hasta un nuevo video bendiciones bye bye